acá estoy con david en tarifa que me va a cuidar la moto va a quedar acá unos días hasta que regrese de tánger de marruecos y sigamos recorriendo las rutas juntos bueno muchas gracias david y nos vemos en unos días buenos días gente con esto de llevar la moto al taller y todo me había olvidado de saludarlos bienvenidos a tarifa ahora sí de día estoy yendo hacia el puerto caminando porque creo que en una hora una hora y media sale el ferry hacia tánger así que me voy con tiempo para ver que todo esté bien y de paso caminando por tarifa y conociendo esta ciudad viendo que es una onda surfer está muy muy buena y y y y y y y Ahora sí puedo decirlo, bienvenidos a Marruecos y bienvenidos a África La verdad que no lo puedo creer, no puedo creer que esté en África En este mismo momento estoy en la terraza del hostel donde me estoy alojando En la ciudad de Tánger Y lo curioso es que el hotel queda dentro de la Medina de la ciudad La Medina es como un antiguo barrio, como una antigua fortaleza digamos Con todas callecitas, con todos pasillos chiquititos De hecho fue muy muy difícil llegar acá Pero bueno, una vez que llegué ya me encontré con turistas de todo el mundo Con marroquíes también y hay argentinos en el hostel Estamos en todos lados Y me vine a la terraza para mostrarles específicamente las mezquitas Donde se practica el Islam Son cinco veces en el día que se escucha desde las mezquitas Con un altoparlante que se llama a la gente a orar a las mezquitas Pero también se puede orar desde sus casas Suelen ser torres por lo general cuadradas Ahí tenemos una por ejemplo Esa está muy cerca del puerto Y es la primer mezquita que vi cuando llegué a Tánger Ahí podemos ver otra Muy grande Y en la parte más alta yo creo de la ciudad Acá cerquita tenemos otra Bueno gente he vivido una situación bastante rara La estoy viviendo en este momento Salí del hostel caminando Y crucé a un muchacho de acá Marroquí Salah se llama Estoy con él en este mismo momento Pero no lo voy a filmar porque él no quiere Vamos a respetar eso Él me dijo bienvenido Me empezó a hablar Y bueno, me respondí Le dije muchas gracias Él habla un poco castellano porque estuvo viviendo en España Sin cobrar sin nada Sin cobrar sin nada Sin cobrar sin nada es verdad Me dijo que vas a hacer ahora Conozco un lugar que te puede gustar Y bueno, yo como un poco desconfiado Pero fue muy buena onda Entonces lo seguí Y me trajo a este lugar en el que estoy ahora O sea, este lugar solamente lo conocen ellos Y hay que venir acompañado de uno de ellos Porque si no es difícil de encontrarlo Bueno, Salah se está tomando un café Y yo me estoy tomando un té En realidad estoy esperando que se enfríe Porque está muy caliente Y tiene como verán unas hierbas Una se llama Naná Otra se llama Luisa Y otra se llama Shiva Está riquísimo Muy rico Está bajando de aquí ahora Pablo Estás muy contento ahora Ahora está bajando, mira Ahí está Pablo bajando ¡Bravo! ¡Qué bien! Estoy bajando Mira Pablo Está muy joven ahora Gracias Bueno, acabamos de bajar Como habrán visto Ilegalmente Entre comillas Porque bueno Esa bajada Desde ahí Desde ese bar Lo hacen solamente los locales Y como yo me hice amigo de Salah Él me preguntó Si quería bajar por ahí Y le dije Obviamente que sí Quiero conocer ese Pasadizo secreto Y quiero bajar Como podrán ver La Medina Está todo amurallado Y para llegar acá Hay que dar toda una vuelta Entonces ellos Directamente Para llegar rápido Se tiran Desde ahí Desde esa terraza Y llegan enseguida A la parte de abajo Está llamando a rezar ahora Sí La cuarta vez Ahora dice Testigo Que no hay más Dios Que Dios El testigo Que Mohamed Sokrujita Y llamando Para la cuarta vez A rezar Bueno Como podrán escuchar Están llamando a rezar Esa es una mezquita nueva Que se acaba de construir Y bueno Salah me está traduciendo Un poco Qué es lo que están diciendo Esta es la pared externa Digamos De la medina Del viejo barrio De Tánger Fíjense lo que es Esta construcción Bueno El hostel Hoteles Y varias viviendas Están detrás De este muro Dentro de esta gran Construcción De este barrio Amurallado Fíjense Cómo se va fusionando El antiguo muro Con las nuevas Construcciones Los nuevos edificios Bueno Estuve esperando A Salah Unos 8 Uy Esperen que vieron Un auto acá Me hago un costado Las calles Son muy angostas No hay veredas Es lo mismo Calle y vereda Así que hay que tener cuidado Porque por ahí viene un auto Lo estuve esperando A Salah Mientras Ahí viene otro auto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Estuve esperando a Salah Unos 8 o 10 minutos Mientras estaba orando En la mezquita Lo que hay que tener cuidado Es lo que uno filma Porque hay cosas Que están permitidas Hay otras que no Hay gente que no tiene problemas En que lo filmen Y otros no les gusta Que lo filmen Entonces lo que hay que hacer Primero es preguntar Si puedo filmar esto O puedo filmar lo otro Ahora me estoy yendo A un comedor en Tanger Salah Me va a mostrar un comedor Vamos a comer algo En un lugar Típico de acá Tradicional de Tanger ¿Qué personas quieren Estudar a ti para comer? Bueno, gracias Dile gracias Gracias Aquí la 11, 12 Ya nadie no está abierto Sí, sí Ropa grande para los niños No, está liendo De la derecha Ropa Ropa Árabe Árabe Para la persona grande Y para los niños Cuatro palos Bueno, señores Acá me acaban de traer el plato Fíjense lo que es eso Está hirviendo Veo papa Veo zanahoria Algo de carne Pero mejor que me expliquen ellos Bueno, acá estoy con Amir Que es el mozo del restaurante Que me acaba de traer la comida Y se acaba de suscribir a mi canal Tengo un suscriptor más Creo que sos el primer suscriptor marroquí ¿Eh? Sí Tenemos aquí un tajín de verduras Y una cosa dulce Que se llama ¿Cuál sería la parte dulce? Este Lo negro Sí, amarillo Este es como las pasas Pero más grandes Sí ¿Sabes? Y salen más dulces Cuando lo comes Cambia el sabor Del salado al dulce Y con el carné Te da buen sabor Que aproveche Y bienvenidos a Barbeco Bueno, voy a subir a la terraza Ahora Creo que es por acá Me dijo el mozo Guau Qué buena vista que tenemos gente de acá Este es un típico callejón De la Medina de Tánger Bueno, y ahí tenemos En lo más alto Nuevamente una mezquita La mezquita de Casbah Me contaba Salah Que es la más antigua de Tánger Tiene 400 años Muy buena gente ¿Cómo andan? Otro día más Acá en Tánger Ahora nos estamos yendo A una playa Y estamos negociando acá El precio con el taxista Cuánto nos va a cobrar Para llegar allá Y en lo posible Que sea completo Que se complete el taxi Creo que son 6 personas Las que pueden viajar Y de esa manera Nos sale más barato el viaje Hasta el momento Somos dos nomás Los que queremos ir a Yacar Que es la playa esta Que les comentaba Es un chico de Argentina Que conocí en el hostel Y yo Bueno, vamos consiguiendo gente Como podrán ver El auto se va llenando En teoría somos 6 los que vamos a viajar No sé dónde nos vamos a meter Ok Metimos este lado Que hay más lugares Bueno gente Estamos arriba del taxi ya Somos 6 en el Mercedes Estamos yendo hacia Yacar Hacia esta playa Realmente no pensé Que íbamos a entrar Pero bastante grande el Mercedes Es amplio por dentro Merci beaucoup Gracias Acabamos de llegar a la playa Pero no se puede estar Del viento que hay Es muy linda la playa La arena blanca El agua turquesa Pero el viento Me está arenando la espalda Se me está metiendo la arena En todos lados En esta playa no se puede hacer toples Yo vengo de España Donde prácticamente En todas las playas Ve mujeres haciendo toples Y algunas desnudas incluso Pero acá en Marruecos Está prohibido Es todo lo contrario Las mujeres Incluso algunas Se meten al agua vestida Con batalón largo Con remera mangas largas Bueno como podrán escuchar Ay cortó ¿Y esto o qué? Esto de acá ¿De ahí viene? ¿De ahí viene? ¿Vos querían música? Bueno ahora estamos Escuchando música árabe Pero recién recién Pusieron música de Celia Cruz Y de Elvis Crespo Música en castellano Así que parecía Que estábamos más En una playa De Sudamérica O de Latinoamérica Que en Marruecos En África Bueno estamos ahora En una calle De acá de Tangier Y hay distintos puestos De todo tipo de cosas Zapatillas Joyería Regalos Y me encontré un puesto Que venden caracoles Ok Bueno Acá están los caracoles Y acá tenemos como una especie De salsa Acá le pago 50 centavos de euro O 5 dirhams Son chiquitos Pensé que eran los otros Más grandes Que se comían Lo ponen Y lo ponen Y lo ponen Ah ok ¿Y dónde está el...? Aquí está Ok Gracias Ah está re caliente Me estoy quemando Con el caracol Ahí salió el perito ¿Ves? Este es el caracolito Por dentro Ah nice Bueno Este es el agua Donde se cocina Los caracoles Es bien salado Ah y tiene pimienta También Ok Vamos por otro Algunos vienen vacíos Me están cagando Acá Una vez que ya Entra a comer Te acostumbrado Finúeme acá Por favor Asistente Ya estamos terminando Los caracolitos Se saca La caracolita De adentro Y se tira acá Los que se van comiendo Bueno gente Acá me queda el juguito Donde se cocinan Los caracoles Es un líquido De dudosa procedencia Como contábamos Acá con Santi Pero bueno Hay que tomarlo todo Hay que hacer un fondo blanco Sería un fondo turbio En realidad Porque miren el color Que tiene esto Así que bueno Acá vamos Esto lo hago por ustedes Y nada más Que por ustedes Gente Tiene mucha pimienta El último poquito Que me queda Muchas gracias 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 Me estoy despidiendo De Marruecos Fue una experiencia Increíble Estar en Marruecos Estar en África Y la verdad Que me quedo Con muchas Muchas ganas De seguir recorriendo Este país Este continente Fueron pocos días Pero fue muy intenso Este contacto con África Esta primera vez En este país Y en este continente Y eso Que Tanger Es una de las ciudades Más cosmopolita O más parecidas a Europa De toda África quizás O sea No me imagino Lo que debe ser Recorrer El interior de Marruecos O incluso Otros países de África Algún día Lo averiguaré Y obviamente Se los voy a mostrar Todo en este canal Bueno gente Ya estoy nuevamente En tierras españolas Acabo de reencontrarme Con Eiffel Que me estuvo esperando No se fue Pero no quería seguir el viaje No quería irme de Tarifa Sin despedirme del mar Sin echar el último vistazo Al continente africano Hoy si se llega a ver África Y casualmente Ahí está llegando Otro ferry Desde Tanger No sé si lo alcanzará A captar la cámara Pero apenas se nota Una silueta Un poco más oscura Sobre el mar Bueno Eso es África Vamos a seguir viaje Con Eiffel Que ya está lista Preparada para Seguir recorriendo El sur de España Y bueno prontito Si todo va bien Cruzamos otra frontera más Otro país Vamos a conocer Y desde este punto Exactamente Desde Tarifa Estoy a 14 kilómetros De Tanger De Marruecos Yendo en esa dirección En la que vino el ferry Quiero decirle adiós A África En realidad no adiós Quiero decirle hasta pronto Porque estoy seguro De que en algún momento Voy a volver Y esperemos que sea pronto Ahora si gente Les mando un abrazo grande Y les agradezco una vez más Por acompañarme en esta aventura En África Muchísimas gracias una vez más Por estar ahí Por hacerme el aguante Un abrazo grande para todos Desde Tarifa Y seguimos viaje Chau 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 chau